¿Qué es mejor? Definir una meta elevada en tu vida que a lo mejor te va a costar mucho trabajo alcanzar y que posiblemente te quedes así de lograrla y eso te haga sentir una sensación un poco desagradable o mejor no definir nada de metas y dejar que tu vida cobre el rumbo que sea. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Toscano y te doy la bienvenida a este nuevo podcast de esta semana. El día de hoy te quiero hablar de las metas y para esto tengo nuevamente como invitado a mi amigo Víctor Pérez. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido a mi podcast. Y esta frase de introducción te la hago porque hace poco una amiga me dijo que no es bueno hacerte metas altas. Es mejor no hacerte metas porque ¿qué tal si no logro aquello que quería, que me había plasmado y me desanimo, me siento mal? Y yo soy de la opinión de que es mejor, como dice la frase, Es mejor apuntar tu flecha a la luna y pegarle solamente un águila que apuntarle al águila y pegarle simplemente a una roca, ¿no? A lo mejor no logras aquella meta que te propusiste, pero estás mucho más cerca de lograrlo. Así que háblanos de las metas y de cómo nos pueden ayudar a lograr el éxito de nuestra vida. Así es, Víctor. Que no te quede duda. Si tú no haces tus metas, no escribes tus metas, alguien más va a planear tu futuro. Y no es muy agradable algunas veces tener que estar viviendo las metas o el futuro de alguien más. De ahí que sea muy importante que tomes un tiempo y te sientes y empieces a planear cuáles van a ser tus metas, tanto a corto, a mediano y a largo plazo. Claro, va a haber algunas que no vas a lograr, va a haber algunas que van a ser muy difícil de concretar, pero es mejor tener metas que no tener metas, porque cuando no tenemos metas, nos asemejamos a una hoja del árbol que se acaba de desprender. Si el viento sopla para allá, pues para allá voy. Si el viento sopla para allá, pues para allá voy. Y entonces es muy difícil tener una vida plena y llena de satisfacciones si no tienes tus metas bien alineadas. De ahí que hay un par de sistemas que podemos implementar para mejorar. Muy bien. Me gustó mucho el ejemplo que pusiste de la hoja del árbol. Y yo haría la analogía también de un barco que está a la deriva. No tener metas en tu vida es como ser un barco a la deriva. Nunca sabes en dónde puedes terminar. Puedes terminar en cualquier lado. ¿Por qué? Porque no sabes hacia dónde te estás dirigiendo. Así que háblanos de este método que podemos implementar para definir metas. Sí, hay un método muy conocido del idioma inglés con las palabras SMART, con la palabra SMART, perdón, que se deletrea por cada una de las letras. La primera, que tiene que ver con que tus metas deben ser específicas, que tienen que ser medibles, que tienen que ser alcanzables, que tienen que ser de alguna manera realistas. No puedes poner metas demasiado fuera de lo real. Y que debes de darles una fecha límite de tiempo dentro del cual las tienes que lograr. Yo he modificado un poco esto a través de mi experiencia. Y yo creo que las metas deben de ser efectivamente específicas. Sí, medibles, porque debes de estar midiendo cada día. Si vas a hacer un trabajo de ejercicio, de condicionamiento físico, cuántas vueltas vas a dar al parque, cuántas repeticiones vas a hacer de lagartijas o de cualquier otro ejercicio que hagas físico, etcétera. Los números son importantes para medir qué es lo que vamos a lograr. Y deben tus metas de estar alineadas con tus valores. Mucha gente se hace metas que de repente no se sienta a visualizar primero. Entonces hay que alinear qué es lo que queremos lograr en la vida con nuestros valores y con nuestro sistema de autocontrol y autorregulamiento. Entonces, una vez que ya tenemos eso, nuestras metas deben de ser logrables y debemos de buscar que estén determinadas por un tiempo. Muchas veces, y de aquí te voy a dar una anécdota personal. De alguna vez escribí una idea porque ni siquiera era una meta, era solo algo que yo deseaba y le puse fecha. Entonces, siete años después encontré ese cuaderno y cuando leí esa hoja sentí mucha pena por mí mismo porque ese era un deseo que yo expresé y lo puse por escrito, lo traje del mundo irreal al mundo real y sin embargo se quedó ahí almacenado por años. El darle tiempo a nuestras metas es muy importante. Si voy a lograr este condicionamiento físico dentro de seis meses, dentro de un año, incluso metas a cinco años, a diez años son viables y son logrables si somos disciplinados y seguimos el sistema. Muy bien. En ese sentido, yo considero, bueno, he escuchado que tenemos que tener tres diferentes tipos de metas. Lo que son las metas a corto plazo, metas a mediano plazo y a largo plazo. ¿Cómo podemos separarlas? ¿Podemos mezclar, dejarlas juntas? ¿Cómo podemos manejar este tipo de metas? Claro. La mejor idea es obviamente tenerlas separadas. Y se van a relacionar muy bien. De todos modos, tratar de que estén dentro de nuestro mismo cuaderno. Yo siempre recomiendo que tengan una agenda. Una agenda que les va a ir guiando y les va a ayudar a poner una fecha límite de tiempo para las acciones que tienen que realizar a diario, así como para las acciones que hay que realizar a determinados puntos de lograrse. Hay una historia muy curiosa de que en algunas partes del desierto, para cruzar el desierto, lo que hacen es dejar barriles de petróleo vacíos en ciertas marcas. Y conforme la gente va llegando a las marcas, logra cruzar un desierto largo sin perderse. Porque las marcas son las que lo van guiando. Entonces, aquí va a depender de qué tan obstentosa sea tu meta, qué tanto es lo que quieres lograr y qué tiempos le vas a dar a cada una de tus metas. Entonces, algo que sí es muy importante y que no hemos enfatizado todavía lo suficiente en ello es que está comprobado que tengas solo un cierto número de metas a lograr. Mientras más metas tengas, va a ser más difícil que logres completarlas. Claro, no vas solamente a hacer una sola meta, pero sí vas a tratar de buscar que dentro de tus roles en tu vida busques los más importantes, cuáles son los que más te van a beneficiar, los que más te van a hacer sentir feliz y lo pongas por escrito una o dos metas únicamente por cada rol. De modo que puedas mantener el registro de tus metas y así sean a corto, a mediano o largo plazo, puedas ir checando tu avance. De ahí que escribirlas no solamente significa que voy a escribir mis metas, además voy a tratar de ir llevando mis registros de las acciones diarias que hago y un detalle muy importante que yo siempre recomiendo es comprometerse con ustedes mismos o con alguien más a entregar un reporte semanal de lo que van avanzando dentro de sus metas. Es muy sencillo, un correo, hoy sabes que esta semana todo bien, hoy sabes que esta semana me falló un día, pero voy bien. El reportarte con alguien más te hace comprometerte en tu meta y no perderla de vista. Fíjate, muy interesante eso que nos estás compartiendo, sobre todo porque a mí me pasó. Hace cinco años yo me propuse una meta que yo había definido que me iba a tomar unos dos, dos años y medio por ahí. Era una meta a largo plazo, pero como siempre uno encuentra obstáculos, uno tiene que superar barreras para poder lograr cosas diferentes. Entonces en el camino me encontré que no era tan fácil como yo esperaba, ¿no? Pero ahorita que me estás compartiendo eso me doy cuenta de que lo que me ayudó a no darme por vencido de lograr esa meta es que yo compartí mi meta con un amigo muy cercano a mí. Le dije, oye, fíjate que este plan es el que tengo para mí. Dentro de dos años y medio voy a estar así, voy a lograr estas cosas. Y me comprometí conmigo mismo más de lo que hubiera hecho. ¿Por qué? Porque ya había compartido mi meta con él. Incluso cuando nos veíamos me decía, oye, ¿cómo vas con tu meta? Pues fíjate que he hecho estas cosas nuevas, ¿no? Y eso me ayudaba a mantenerme motivado. Pero sobre todo, han pasado ya cinco años de que yo definí esta meta y aún no la logro. ¿Por qué? Porque me encontré en el camino que hay cambios que yo tenía que hacer primero en mí mismo, ¿no? Sin embargo, ya estoy casi a punto de lograr esta meta en mi vida y me siento muy emocionado, con mucho entusiasmo. Y me doy cuenta de que el hecho de yo tener muy claro lo que yo quería, definirlo bien desde aquel tiempo, no perder esa meta de vista, me ha ayudado a mantenerme persistente, a no darme por vencido en todo este tiempo. Y sí, ciertamente no he perdido de vista lo que quiero por cinco años de mi vida. Así que, muy interesante lo que nos compartes. ¿Qué más quieres agregar a este tema de la vida? Felicidades, Víctor. Felicidades en eso. Claro que sí. Es importante definir entonces que existen hábitos, metas y estilos de vida. Es decir, al momento que nosotros iniciamos con una acción que es de beneficio para nuestra vida, como por ejemplo, levantarme temprano todas las mañanas. Si yo inicio con ese hábito, al principio me va a costar mucho trabajo habituarme a él. Pero si lo escribo y lo hago parte de lo que quiero lograr, puedo lograrlo como un hábito. Entonces, si lo logro después de que ya pasa un cierto tiempo, un mes, dos meses, y ya es un hábito que no tengo que conscientemente prepararme, ni utilizar nada de mi fuerza de voluntad para lograrlo, puedo pensar en poner una meta encima de mi hábito. O utilizar mi hábito como base para otra meta. Puedo decir, me voy a levantar 10 minutos más temprano o 15 minutos más temprano cada día y voy a hacer una rutina de ejercicio. O si me falta leer, voy a leer. O si quiero aprender algún tipo de habilidad, por ejemplo, tocar la guitarra o un nuevo idioma, esos 15 minutos me pueden servir todos los días para ir acumulando conocimiento. Una vez que sea una meta y yo pueda lograrla, se puede convertir en un estilo de vida. Porque yo ya no voy a necesitar ni poner despertador, ni estar anotando que voy a levantarme temprano, porque eso ya es parte de lo que me sirve como base para crear un estilo de vida exitoso. Entonces, de ahí que nuestros hábitos, nuestras metas sean muy importantes para que nos sirvan de fundamento hacia una vida exitosa, un estilo de vida que de veras disfrutemos y que nos ayude a florecer y a mejorar. Muy bien. Pues yo concluyo este tema diciéndote que en este momento elijas cuál es tu próxima meta que quieres lograr. Toma una hoja de papel, divídela en tres partes, escribe al menos una meta a corto plazo, una meta a mediano plazo y una meta a largo plazo. Si tienes más, anota dos o tres por cada uno de estos tipos de meta y comprometete a lograrla utilizando lo que acabas de aprender aquí. ¿Cómo concluirías este tema? Sí, recuerden que el límite está dentro de uno mismo. Ese es lo primero que tienes que recordar antes de empezar a escribir tus metas y trata de ser acorde con tu desarrollo. Al principio, crear una meta muy ostentosa te puede llevar a desanimarte, pero crear una meta alcanzable, medible, dentro de un tiempo realista, que esa meta esté alineada con tus valores, te va a dar la fuerza para que logres una piedrita sobre la cual vas a poder apoyarte para edificar. Entonces, a trabajar, escribe y cree en ti mismo. Tú puedes lograr tus metas. Muy bien, Víctor, muchas gracias por venir y compartirnos este tema tan interesante. ¿Cuál es tu página donde ellos te pueden visitar, tu blog? Claro que sí, ojalá y nos visiten en la página comologratusmetas.wordpress.com donde cada semana estoy subiendo información que les puede ayudar en cómo definir bien sus metas, en cómo mantenerse motivados para alcanzarlas y en cómo crecer y florecer y ser mejores cada día. Muy bien, pues muchas gracias. Así que te invito a que pongas tus metas en papel, porque si no las pones en papel, si confías solamente en tu mente, nunca vas a lograr nada importante en tu vida. Anota aquello que es importante que te propones lograr por ti mismo. Mi nombre es Víctor Toscano. Muchas gracias por ver este podcast. Nos vemos la siguiente semana en el próximo podcast. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que nos sigas a Víctor y a mí en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Vas a ver aquí debajo del video todos los detalles de cómo nos puedes seguir. Muchas gracias y estamos en contacto.